¿Cuáles son las escolarías que sean inclusivas y colaborativas para todos? Sí, todas las personas, con autismo o no, pueden y tienen el derecho de ir a una escuela común. En relación a la escolaría nos gusta pensar en escuelas que sean inclusivas y colaborativas para todos, más allá de la condición que pueda tener un niño o un adolescente, cuál sea su discapacidad visual, motor e intelectual o incluso si tiene o no alguna dificultad específica de aprendizaje como puede ser la discalculia o la dislexia. Todos tienen derecho a ser parte de la escuela común y eso está legislado en nuestra Ley Nacional de Educación. También se habla del derecho de los niños, niñas y adolescentes a transitar por la escuela común y hay resoluciones como actuales que también lo avalan y lo apoyan. Como ser en el 2016, se estableció en el Consejo Federal de Educación una resolución, la 311, donde se marca la importancia de que todos los niños puedan estar incluidos en una escolaría común. El punto está en que muchas veces las escuelas no se sienten capacitadas o no tienen los recursos necesarios para favorecer esa inclusión. Entonces, no se trata de que las escuelas excluyan, sino que busquen los recursos necesarios tanto por parte de la escuela especial como de los supervisores y los inspectores de los distritos para obtener las herramientas que necesitan para dar el acompañamiento necesario para cada estudiante. Las escuelas especiales brindan ese apoyo para favorecer la inclusión educativa y lo hacen, por ejemplo, a través de acompañar a los docentes dentro de las clases, co-construyendo con ellos el PPI, que es el Proyecto Pedagógico para la Inclusión, o también haciendo intervenciones puntuales con cada estudiante. El PPI lo que hace es un documento en donde se plasman los objetivos, los contenidos y los ajustes necesarios para que cada alumno pueda transitar y hacer su trayectoria escolar de forma exitosa. Y estos ajustes lo que van a estar buscando es disminuir las barreras que encuentran los niños y los adolescentes para aprender. Barreras que pueden ser de índole físico, como pueden ser las escaleras que hay en una institución y que no permiten el acceso a personas con movilidad reducida, como aquellas que utilizan sillas de ruedas, o una barrera de índole comunicacional para personas que tienen alguna discapacidad auditiva y entonces que necesitan de traductores de lengua de señas, o barreras a nivel didáctico, donde hay niños o jóvenes que necesitan determinada metodología para poder acceder a determinados aprendizajes y conocimientos. Y finalmente, barreras de tipo social, que hacen a la discriminación y al bullying que pueden vivenciar personas diferentes. Entonces, ¿qué hacemos para justamente disminuir las barreras? Es trabajar con la comunidad educativa toda, desde los docentes, los directivos, las familias, el resto del alumnado e incluso personal no docente que hace a la institución. La idea es que todos ellos puedan tener información previa al ingreso de un estudiante con algún desafío, con alguna discapacidad, con alguna condición especial, para poder prevenir, anticipar y generar las condiciones necesarias para que la inclusión ocurra. ¿Quién es el que decide la modalidad educativa en la que va a transitar un niño o un adolescente? Bueno, esa es una decisión que se establece conjuntamente entre la escuela y la familia, pero quien tiene la decisión final es la familia, pudiendo recibir las sugerencias, las recomendaciones y los apoyos de profesionales del área de la salud que conociendo a ese niño en particular van a poder orientar en algunos recursos que puedan ser utilizados para esa mejor inclusión. Entonces, se trata de favorecer desde generar los contextos amables que busquen disminuir las barreras y, por otro lado, brindar las oportunidades para la participación de todos.